Si me está fallando en la meditación A menudo estoy y tengo vértigos Si lo intento y tú nunca recibes la señal Voy volando bajo mi reputación Me salió muy caro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides De verdad Aunque te sepa amar Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la tensión Y al ver la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se me pase la emoción Ya sé que puede parecer complicado Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer demasiado complicado Afortunadamente fiel Olvido Aún